La gobernación de Rizaralda a través de la Secretaría de Educación instaló las mesas negociadoras con el Sindicato de Educadores de Rizaralda SER y el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Educación Nacional Seccional Rizaralda Sintrenal. El secretario de Educación encargado, Carlos Arturo Rave Valencia, indicó que así quedó establecido en el Decreto 390, mediante el cual el despacho definió el cronograma y los parámetros de participación para iniciar en el mes de abril el proceso de negociación. Asimismo se estableció la dinámica de trabajo que tendrá la Comisión Negociadora con Sintrenal. La gobernación de Rizaralda reportó un avance del 60% en las obras de mejoramiento y mantenimiento de la segunda fase de la vía Pereira-Alcalá, la cual comprende el tramo Río Barbás y el sector de La Estrella-La Palmilla. En esta segunda fase se invierten recursos por valor de 2.500 millones de pesos. Igualmente se anunció que se acordó hacer una prórroga del contrato por un lapso de 20 a 30 días, como consecuencia del paro camionero que se presentó días atrás. La obra estará culminando a finales del mes de abril.